Hola a todos, gracias por venir, gracias a Plagio por la invitación y a la universidad por... no sé hablar realmente, no sé dar gracias, perdón. Voy a partir presentando a las dos autoras. Primero Alejandra, ¿quieres que diga cuando naciste? ¿Sí? ¿Qué hora que dijiste números redondos? Santiago, 1970, es periodista, magisteria en literatura, ha publicado las novelas en voz baja, Cansado ya del sol, Dile que no estoy y los libros de cuentos, Últimos Fuegos, Naturalezas Muertas, Animales Domésticos y Había Una Vez Un Pájaro y el libro de crónicas Cruce Peatones. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha recibido diversos premios y reconocimientos entre los que destacan la beca del International Writing Program de la Universidad de Iowa al 2003, el premio literario alemán Anna Segers, Segers, el 2008 y el premio a la mejor obra inédita al Consejo Nacional del Libro y la Lectura por Animales Domésticos el 2009. Recientemente resultó finalista el prestigio de su premio RALDE entregado por editorial Anagrama con su novela El Sistema al Tacto, publicada por la misma editorial en diciembre del 2018. Nona Fernández, 1971, Santiago también, es escritora, guionista y actriz chilena. Ha publicado el libro de Cuento al Cielo, la novela Mapocho, ha venido desde Julio Guamachuco, ambas ganadoras el premio Municipal de Literatura. Publicó también Fuen Salida, Space Invaders, Chile en Electric y La Dimensión Desconocida. Es ganadora el premio Sor Juana Inés de la Cruz el 2017. Y bueno, también como guionista ha participado en la creación de diversas obras de teatro y en teleseries como ¿Dónde está Elisa?, los Archivos del Cardenal y Secretos en el Jardín. Su obra ha sido traducida al alemán, al francés y al italiano y en el 2011 fue seleccionada por la Feria Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana. No respire. Dios mío. Bueno, vamos a, como dijo la Carmen, vamos a conversar de cómo la lectura ha influido en el proceso creativo de la Nona y la Alejandra y bueno, también de su... textos en sí, vamos a hablar también de procrastinar, que es un tema que me interesa mucho a mí, perdón que les imponga mis obsesiones. Y vamos a partir con cada una de ellas leyendo un texto de distintas autoras que ellas han escogido. Ahora, no sé, va a ponerme democrática. Nona, primero. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Nada, antes de leer quisiera dar las gracias. Gracias a Plagio que ha generado esta instancia, ¿cierto? A la UDP que nos acoge. Y acá estas dos mujeres talentosas con las que estoy muy feliz de estar hoy día compartiendo. Voy, acepté el desafío de leer algo. Y voy a leer algo de este libro que a mí me gusta mucho, que se llama Ojo Líquido de la Guadalupe Santa Cruz. Yo tengo una historia, no, no es una historia, es como un rollo con este libro. Un rollo, quiero decir, que es una historia que me inventé yo. Y es que lo leí, este libro es del 2011, si no estoy mal, y es un libro con el que en cuanto lo leí me sentí tremendamente conectada porque es un libro que habla un poco, difícil de contar de qué va el libro, no sé si va de algo, pero habla un poco de la ciudad, intenta hacer una cartografía urbana de Santiago, intenta también en esa cartografía ensayar una escritura, hablar de la escritura. Y en esos dos códigos me sentí súper interpretada y yo hace mucho tiempo escribí un libro, hace muchísimo, que se llama Mapocho, y que intentaba eso también. Y cuando lo leí este libro, yo dije, pero ¿cómo la Guadalupe no escribió este libro antes? Porque me hubiera gustado tanto haberlo leído cuando estaba en ese proceso de escritura. Y ahí volvemos al tema de la mesa, de cómo los libros nos influyen. Este libro no influyó mi escritura en ese minuto, pero me hubiera gustado que lo hubiese influido. Voy a leer textos sueltos, no intenten buscarle un hilo dramático porque no lo van a encontrar. Escribo porque desperté en una escritura que me enciende. La llamo a escritura y ni siquiera tiene palabras, tampoco me ha pertenecido. Se trata de hojas sueltas y se hace difícil volverlas a juntar, armar una comprensión alguna vez conocida. Pudo ser escrita ya un borrador que da vueltas en un recuerdo que tiene lugar por el sueño. No sé escribir, hago jardines, conozco muchos nombres y los verbos que van de uno a otro, verbos de esfuerzo y otros que activan solo su movimiento. Pero las palabras, las palabras me han hecho tropezar, no están hechas de tierra, pueden acabarse. Estuve largo tiempo salivando palabras en la boca, estuve buscando sus formas, las busqué en un ángulo chueco que hay en el espacio. Escribo porque no las encontré. Voy a leer otro trocito también. También en sueños hay lugares que son porque me hallo allí. Soy en ellos por desconocidos que sean, nunca extraños. Pero hay otros lugares que yo miro, están siendo soñados para la vista que disponen ante la que sueña, detenida frente a este manchón. No hay siempre un modo particular y propio de cada ciudad de hacerle la vasta a la naturaleza que es suya. No se escribe esta a través de los cuerpos que la habitaron, que la habitan, que la están habitando. No hay algo de esa escritura que nos llega por la permeabilidad que somos, gestos discontinuos, cuerpos, palabras expuestos a todas las sombras que se abaten, no sobre la ciudad, sino que en la ciudad. Y aquí hay uno para cerrar. Aquí, 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 aquí. Comuneros, condominios, comités, concentración, consorcios, convenios, condonación, concesión, comodato. Las palabras se diluyen en un tiempo sin tregua. No se explican a sí mismas, se dejan caer. Yo es sé. Un hombre del pasaje comenta al podar la parra que así, así como la liana de la flor de la pluma se ha trenzado en torno a la guía de la parra, ciñéndola o agarrotándola, suprimirían lentamente a sus enemigos los indígenas. La palabra no llevaba tilde, ahogaba el sentido de indígenas bajo el vocablo indigentes. Se me trenzan las letras como titulares nunca vistos en periódicos y kioscos. Son letras quedadas en patios traseros. Las letras de la queda, de los sucesivos toques de queda. Aguas servidas, aguas servidas. Lengua enmarañada que lo lee todo a ras de los tiempos desplegados en su irregularidad. Por las páginas en sesgo. Ese silabario amo. Yo es sé. Eso. ¿Sí, Asinam? ¿Te introdujo? Ah. Bueno, también, tal como Nona, quería primero partir agradeciendo la invitación de plagio. También que la casa se haya puesto. Digo la casa también porque me siento un poco parte de la casa porque hago clases acá también. Soy piti, así que no veo a nadie. Pero me imagino que por ahí habrán algunos exalumnos o próximos alumnos del próximo semestre. Profesores, colegas, etc. Así que gracias a todos por venir también. Y hoy también es un día muy especial, día del libro. En que, sobre todo también para nosotras que estamos acá, es doblemente relevante. Porque justamente hoy se visibiliza un colectivo que estamos formando entre escritoras, editoras, ensayistas, ilustradoras, etc., que pretende justamente, entre otras cosas, poder visibilizar más el trabajo que hacemos y alterar un poquito esas erratas en el canon, esas invisibilizaciones justamente, donde estamos tan acostumbrados a ver, a leer en la mirada masculina, pero con este tope y esta invisibilización tan aberrante también de lo que hacemos las mujeres a veces. Así que justamente hoy había una primera actividad que se está desarrollando ahora, que era una lectura pública de, creo que eran como 60 mujeres inscritas, que iban a leer fragmentos justamente de obras de otras autoras que ya no están. Así que me parece muy bonito este gesto también de estar leyendo en un espacio más cerrado, pero justamente lo que yo quiero leer es de una autora que admiro mucho, admiraba, no me gusta hablar mucho en pasado porque sigo admirándola y sigo admirando su obra a pesar de que ella murió hace seis meses más o menos. Así como la Nona hablaba también recién con su texto, hay algo de este texto que me produce una profunda conexión, pero que al mismo tiempo no ha influido en mi lectura, porque fue escrito ahora, recién, hace unos meses, digamos, poco antes de que ella muriera. Pero sin duda va a ser un texto que sí me va a influir, que me está influyendo en este mismo minuto, porque la mirada de esta autora, que es Eve Ward, lo digo ahora, ella estuvo acá además en la cátedra hace unos años, y la mirada de ella, como digo, es una mirada que yo definiría como marciana, una mirada que ante todo vuelve a asombrarse con cosas que hemos dejado de asombrarnos y es una mirada que se transforma finalmente en un tipo de escritura, un tipo de escritura que se manifiesta en ver las cosas y escuchar las cosas como si fuera la primera vez que lo vemos y que lo escuchamos, y transmitir un poco eso al lector. Este texto que voy a leer no está en libro, no ha sido publicado todavía, porque es la última crónica que ella escribió estando ya en el hospital. Y es una especie de retrato de la vida hospitalaria con mucho de esta mirada del absurdo de la autora, con mucho humor también, y haciendo una especie de cartografía de cómo se comportan los enfermos, los enfermeros, los pacientes y ella misma en este entorno. Así que voy a leer un pedacito porque es una crónica un poco más larga, pero los primeros puntos para que puedan hacerse una idea también de este registro. Estoy internada, perdón, se llama yendo de la cama a casa. Estoy internada en una sala de terapia intensiva. Estoy en un sanatorio chico. Las camas están contra la pared, llenas de aparatos que suenan todo el día. Hay dos que dialogan, dum, dum, y el otro contesta, pif. Por el pasillo central que pasa frente a mi cama, como si fuera una calle, pasa cualquier cantidad de gente. Residentes colombianos, varones y chicas, kinesiólogos, radiólogos, repositores de mercadería de hospital, psicólogos, gente de la limpieza, otros que no recuerdo. En la cocina los enfermeros pican algo con energía, y yo me hago la ilusión de que pican remolacha y cebolla. Van a ilusión. El ruido es a vidrio molido. Muchas veces no ponen biombo cuando un paciente está con la chata o cambiándose los pañales. Y una vez me pasó que estaba cambiándome el pañal sin biombo, y justo enfrente tenía un residente colombiano utilizando la computadora mientras una multitud pasaba por esa calle. Ese pasillo se parecía a un cuadro del Bosco donde aparece el loco de la carretilla. Otro tiene un chancho atado. Más allá bailan. Yo pensaba, este lugar parece un Antón Pirulero, o con el culo al aire sin careta. La sala es mixta, de modo que hay pacientes varones y mujeres en las camas. Y a una la puede ver bañar un enfermero varón, por ejemplo José, que me bañaba de noche con mucha suavidad, mejor que la enfermera María. Me parece que ella me tenía bronca. Una vez empujé una almohada porque hacía ejercicios para fortalecer los pies en la cama, y me dijo, de mal modo, tiraste la almohada. Y yo, como los chicos, dije, ¿y ahora qué hice? Se me cayó. A ella no le gustaba que yo estirase las piernas dentro de la cama, como si fuese un hecho antiestético y malo. Creo que tenía un pensamiento platónico. Lo que es feo de ver es a la vez malo. Yo pensaba que dentro de mi cama podía hacer lo que quisiera, pero se ve que no. Mi cama era mi patria, mi identidad. Yo le llamaba frontera al espacio cercano donde estaba la mesita. Un día la enfermera María se dulcificó y me preguntó si yo iba a bailar cuando era joven. Le dije que sí, pero pasó tanto tiempo. Me preguntó, ¿qué música te gusta? ¿Te gusta Vicentico? Sí, cómo no, y también Calamaro. Ella conocía a Calamaro y le gustaba. Yo, que no sé nada de rock nacional, me sentí orgullosa de haber coincidido con María. Así le dejaba una mejor imagen mía. Se escuchan gritos de uno que se llama Juan. Le rocían la espalda con un aparatito. Hace un escándalo bien grande. A mí me parece que no vale la pena gritar tanto por esa pavada, pero a lo mejor le duele. Grita, no, eso no se le hace a una persona. Son muy mala gente, los voy a denunciar. Ya van a ver, van a ver lo que les va a pasar. La enfermera le dice, calmate Juan. Cuando terminan de rociarle la espalda, Juan cambia el tono de voz completamente. Le habla en tono amistoso. A unos pasos de mi cama, no sé cómo llegué a verlos porque todavía no caminaba con autonomía, hay unos seres que están como echados, no eviten ningún sonido, salvo una señora que se queja muy suavemente y después lanza una carcajada. Cuando llegué yo, escuchaba que la enfermera decía, macho, mi amor, arriba, ¿qué dice Evangelina? ¿Está contenta? Y yo pensaba, entraron nenes. Y no, eran las enfermeras que trataban así, como si fueran nenes, a esos seres que estaban durmiendo. Vino a visitarme una alumna con la que tengo confianza desde hace muchos años y le dije que me daba vergüenza que me vieran con el culo al aire y sin careta. Coca me dijo sentenciosamente, Ebe, todos tenemos culo. Es una verdad socrática que corresponde al momento en que Sócrates buscaba consenso absoluto antes de seguir avanzando. Efectivamente, Sócrates, todos tenemos culo. Andrea, la enfermera, le dice a un paciente mudo que tiene la cara color caoba, parece una cara de madera, ahora nos vamos a sacar toda esa barba, sos mi náufrago. No hay respuesta y le vuelve a hablar. Cumplí nueve años de madre de hijo. Silencio en la noche. La psicóloga Marcelina viene todos los días a charlar conmigo una media hora. Es de facciones suaves y es hermosa, con una belleza que no se capta de entrada, porque predomina en ella como un abandono de sí. Ningún control en sus ojos azul claro, ninguna mirada pinchuda. Su marido la debe amar en silencio. Los médicos residentes son en su mayoría colombianos, y por el pasillo que está frente a mi cama pasa constantemente el médico José. Es un hombre de escaso tamaño, pero grande en la extensión de su marcha. Recorre todo el piso con su paso de viejito. Nada lo asombra. Lo he visto computar algo y tendido frente a mi cama, mientras yo hacía gimnasia con pantalones colorados. Es como si recorriera el piso con pasón científica, llevando carpetas de historia clínica de aquí para allá. Está casado con una médica colombiana muy seria y chiquita como él. No lo imaginaba casado. Una persona casada se vuelve más flexible, camba el tranco, varía. Él no parece tener más ilusión que ser herramienta de la ciencia. Retiene con fuerza contra su pecho su preciosa carga de carpetas, a la altura del corazón. Una vez estábamos Ervin, Marcela, su compañera de turno, que siempre lo anda buscando, por él se va a hacer chistes a otra sala. Estábamos Ervin, Marcela, con sus botitas diminutas de gnomo, el kinesiólogo Julio y yo. Y se armó un debate con relación al lenguaje que se usa ahora. Elles, nosotres. Julio me preguntó, ¿qué te parece el uso de ellos? Como para muchas otras cosas, ni tengo respuesta. Más bien no me suena a nada, pero para no parecer retrógrada o poco informada, digo, es muy nuevo. Ervin dice, habiendo tantas cosas importantes para ocuparse, mirá que pensar en esa pavada. Pero Marcela, con sus botas de gnomo, dijo, y acá somos cuatro en este conjunto, dos y dos, y no podríamos decir nosotras, porque vale nosotros. Lo hicieron valer los hombres. Bueno, lo dejo ahí. Alejandra me mandó este texto anoche y en el mail me decía que era el último texto que había escrito Ebe Huert, como lo dijo recién, y estando en el hospital. Y yo pensé, como, bueno, va a ser un texto terrible, y como la había leído y sabía que tenía mucho sentido el humor, pensé, como, probablemente esto no se va a conservar si es que te estáis muriendo, o sea, yo al menos no escribiría, pensé, como, y bueno, se conserva. Lo que me hizo pensar como, en que, claro, quizás como que un escritor sigue insistiendo en su tono, en su manera como de ver el mundo, en su manera de, en las preguntas que se hace, siempre. Y esto, quizás estoy mezclando peras con manzana, o estoy forzando cosas para preguntar lo que les quiero preguntar, lo conecté de alguna forma con lo de Guadalupe Santa Cruz, cuando dice, como, para no chantear, escribo porque no puedo encontrar las palabras. En el fondo escribís porque hay algo que se te escapa, y me imagino que insistís en un humor porque hay algo que se te escapa, y ahora lo voy a conectar a algo que dijeron ustedes en entrevistas, quizás no estaban pensando lo mismo, pero tienen que responder la pregunta. Tú dijiste en una entrevista que uno piensa que va a escribir de muchas cosas, pero no es tan así, como que termina escribiendo un poco siempre lo mismo. Y tú, Dona, dijiste como uno cree que se preguntan distintas cosas, pero siempre te preguntan por lo mismo. Y acá la primera pregunta es, ¿qué es eso como en lo que están insistiendo? ¿Qué es eso que se están preguntando? Bueno, yo creo que algo que decía al inicio de Ebe, que es un verbo que es muy relevante, que es mirar. Yo creo que hay algo que nos hace pensar que lo que escribimos puede cambiar de contenido, pueden cambiar los temas, podemos cambiar incluso el enfoque, pero lo que no cambia es la mirada. Probablemente es eso lo que no alcanzamos a... O sea, puede que haya ajustes de esa mirada. Pero hay un lugar en el que ese flujo de pronto de imaginación y de documentación, o el uso que nosotros podemos hacer de las distintas materialidades en la escritura, está siempre atravesada por el lugar desde donde miramos y por cómo miramos. Y yo creo que eso es algo que a lo mejor se va afinando con el tiempo, pero que siempre hay un halo que está ahí detrás. Y creo que particularmente en el caso de Ebe Hubert, por lo menos, hay algo que atraviesa todos sus textos y que tiene que ver con esa antisolemnidad, con ese lugar en el que hay una especie como de filosofía de fondo, porque además ella era profesora de filosofía y su formación venía desde ahí, pero que estaba completamente alejada de la grandilocuencia. Entonces, es como si convivieran en su universo esta especie de épica de lo cotidiano junto con ese otro lugar, que es como el lugar del primer asombro. O sea, mirar las cosas como si nunca nadie las hubiera visto. Es por primera vez que decías, como si todos esos diálogos con los enfermeros o con los pacientes, nunca nadie hubiera estado ahí para mirarlo y para escucharlo. Es volver a ajustar la mirada y sorprendernos con cosas que de tanto verlas dejan de sorprendernos. Y es tanto así que yo creo que este vínculo de Ebe es como que la trasciende. No me voy a poner mística con esto ni nada, pero de verdad, en su tumba ahora, ella murió hace seis meses, están creciendo zapallos y tomates. O sea, sorry, pero yo encuentro que es completamente coherente. Y en el caso tuyo, ¿cuál crees que sería como esa pregunta quizá la que tú estás insistiendo? Suena horrible esta pregunta, pero ¿cómo definirías tu mirada? Oye, un poco míope, yo creo. No, pero creo que no está tan incorrecta esa respuesta de la miopía. O sea, aparte de que soy míope. Creo que tiene que ver con que hay algo de la errata, de lo que se sale de foco, de lo que no encaja del todo, que me parece profundamente atractivo. O sea, por algo también me elijo traer a Ebe y me gusta la escritura de Ebe, porque de alguna forma hay algo que me es profundamente familiar, que me gusta precisamente cuando hay algo que provoca como esa extrañeza y que está muy vinculada con lo cotidiano también. ¿Cómo dentro de los límites del día a día podemos encontrar estas zonas que nos perturban, que nos dan cierto vértigo y que se salen de foco? Es como pensar en, se me va a caer el carné, pero en el fondo es como cuando antes revelábamos las fotos, los diapositivos, y que quedaban esas fotos que quedaban como a medias, que no habían alcanzado a hacer del todo fotos. Esas fotos, esos pedazos, son los que a mí me interesarían si eso fuera la historia a contar. Ese resto, ese retazo, esa imagen quebrada. Entonces, por ahí tal vez tiene que ver con qué me interesa enfocar o en qué me fijo, cuáles son las cosas que finalmente terminan convirtiéndose en escritura. Sobre el carné, no te preocupes, yo cuando entré dije, oh, soy como Pedro Carcuro, como... Pase lo que pase. Onde peapa. Bueno, da lo mismo. Nona, la misma pregunta, ¿cuál es la pregunta? En realidad tú ahí decías en esa entrevista cuál era la pregunta que tú siempre te estabas ahí haciendo, pero como no todos han visto la entrevista... ¿Qué habré respondido yo a esa oportunidad? Para ver si estáis de acuerdo contigo misma, como Caceli. Que suelo no hacer. Había respondido que era cómo somos los chilenos. ¿Estáis de acuerdo contigo? Sí, aún, aún estoy. Creo que sí, el ejercicio de la escritura es siempre la resolución de un enigma que uno no lo tiene muy claro tampoco. No te pones a escribir con la pregunta instalada en la cabeza. Simplemente te pones a escribir porque hay una imagen, porque hay un desasosiego, porque de pronto hay algo que no entiendes o que quieres intentar escribir, entender a partir de la escritura. Para mí la escritura es un espacio, es mi espacio de estar en el mundo. Cuando escribo, siento que estoy. Si no escribo, no entiendo nada. Y no es que escribiendo entienda, porque normalmente no entiendo nada igual. Pero voy abordando distintas aristas quizá de la misma pregunta, porque efectivamente cada vez que cierro un libro me doy cuenta que estoy bordeando los mismos temas y que de alguna u otra manera insisto en responder lo mismo o en preguntarme lo mismo. Y son preguntas muy grandes y muy poco asibles, ¿no? Que tienen que ver con eso. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Creo que también hay un afán de ejercer una mirada, y ahí voy a volver al tema del que están hablando ustedes, una mirada que me trascienda, que salga de mí. Que esté en mí, pero que salga de mí. Como de alguna u otra manera lo ejerce la Guadalupe acá en el libro, y por eso me parece interesante, el ojo líquido que ella plantea es una especie de ojo que sale de ella, que viene de ella, pero que va fluyendo por la ciudad y va observando. Me gusta esa imagen como de dron, como de ser una especie de dron, de ir con ojo metiche observando lo que normalmente desde un punto de vista normal no observamos, no vemos por alguna razón, no vemos. Me gusta meterme ahí donde no vemos, donde nadie ve, donde no queremos ver, o donde nos han enseñado a no ver. Tengo como esa especie de vocación, me gusta, la disfruto, es una especie de morbo extraño estar ahí. Y yo creo que mi mirada va también por eso, por meterme en las zonas oscuras, en las zonas más grises, por meterme en los rinconcillos, por intentar sacar el polvo, por levantar la alfombra y ver qué hay ahí, por mirar ahí lo que no nos gusta mostrar. Es justamente el poto de la Virgen, cuando alguna vez escribí esa metáfora en un primer libro que escribí, y hablaba justamente de lo que la Virgen bendecía a la Virgen del Cerro San Cristóbal, y lo que dejaba detrás, lo que estaba detrás en el poto de la Virgen. A mí me gusta mirar el poto de la Virgen, no me gusta mirar la cara, me gusta mirar su poto. O sea, ver lo que no nos han enseñado a ver. Y de alguna u otra manera los libros que he escrito han estado siempre instalados en esos lugares. Insisto, no es algo que busque. Estoy ahí, de pronto estoy ahí, de pronto estoy ya participando de esos materiales. También esa mirada que intenta trascenderme, es una mirada que intenta trascender también los tiempos, los límites temporales, y entender el momento presente como un momento tremendamente efímero, y que está plagado de pasado, y que está plagado de futuro también. Entonces me interesa el futuro y el pasado sobre todo, y me interesa el archivo, que también pareciera ser un espacio que no siempre observamos. El archivo está instalado en lugares que no son, no es que no son de libre acceso, son de libre acceso, pero no siempre vamos al archivo. A mí me gusta meterme ahí, me gusta meterme en el archivo, me gusta meterme en la memoria. El archivo no solamente como un archivo bibliotecario, o de los tribunales de justicia, que también uno a veces va ahí, sino que el archivo de memoria, en un país bastante desmemoriado, donde se nos ha decretado recordar poco, también, claro, y hay un espacio que está velado, y como me gusta meterme ahí también, es un espacio en el que me gusta indagar. ¿Qué otras preguntas? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? La pregunta de la identidad me da y me da vuelta, porque siento que de alguna manera la identidad personal y la identidad general, histórica y social no están desvinculadas. Lo que pasa en nuestros pequeños territorios es lo que está pasando afuera, y lo que está pasando afuera es lo que está pasando en los pequeños territorios. Nos cuesta ver esos nexos, nos cuesta hacer esos hilos, pero somos parte del todo, ¿no? Por eso también la ciudad es un lugar que me inquieta, y por eso también la lectura de este libro. Porque somos la ciudad, porque somos el paisaje, porque somos la sociedad, somos el entorno, y mientras más entendamos eso, también nos da herramientas que son extraliterarias, nos da herramientas que nos dan a entender que podemos manejar nuestro entorno y manejar nuestro paisaje, o intentar por lo menos hacerlo, y no que nos cuenten, o que nos pauteen, o que nos guionicen, que nos cuenten la historia, o que no, no sé si me entienden, que nos vayan a ser más protagonistas del guión en el que estamos trabajando. Y pensando en lo que decís de un poco ir al archivo, como esta especie de búsqueda, como de reporteo de alguna forma, que pienso que de alguna forma tú también lo hacís en Sistema del Tacto, para los que no lo han leído, no sé, yo soy muy buena para decir como, para tratar a la persona como de la protagonista del libro, así que perdón si caigo en eso, en mi deformación autobiográfica, pero bueno. La Alejandra verdadera fue, y reporteaste a tu familia, o sea, fuiste, viajaste para hacer esta historia. Tú en Chilean Electric, de alguna forma hiciste lo mismo también, esto de reporteo. Pienso en ese sentido, y ahora llegando al tema como que nos convoca, que es el de las lecturas. También hay lecturas, me imagino, no tradicionales en ese sentido, que alimentan los textos de ustedes. ¿Cuáles serían como esas lecturas no tradicionales? Pienso en el Manual del Inmigrante, pero en verdad dejo que he respondido a ustedes también. Si quieren responderme canciones o cosas así, como que no sean solo como libros, para luego que si hablemos de las lecturas más tradicionales. Ah, no, no tengo más. No, aquí está. Bueno, sí, que yo creo que también, porque me parece que no te respondí del todo la pregunta anterior, pero no importa. Te quedaste como con culpa. ¿Puedes seguir respondiéndola? Pero te voy a... ¿Por qué no te guía a tu casa? Eso dos en uno, dos en uno. Bueno, no, aquí creo que también una de las preguntas que están muy presentes en lo que hago, pero ahora estoy pensando en el sistema del tacto, pero que no es algo que se quede solo ahí. Es un poco la interrogación también acerca del nexo entre la intimidad y la historia, y esos espacios puertas adentro, ¿no? La micro historia, más que o junto con la historia, con mayúsculas, esa historia que aprendemos en los libros y que nos transmiten. De alguna forma me interesa ir a esos pequeños espacios donde se manifiestan también estas pequeñas tragedias, estos pequeños conflictos, que de alguna forma espejean también esas otras historias. Creo que eso está presente desde mi primera novela, en voz baja, hasta que de alguna forma es el golpe de Estado, pero en ese pequeño microespacio que es la niña con su padre. Hasta está el sistema del tacto, en el que uno podría hablar de temas que son historias macro, el tema de las migraciones, el tema del desarraigo, como a lo mejor un tópico que está ahí de fondo, que se ancla en migraciones que tuvieron que ver con esas migraciones de fines del siglo XIX y comienzos del XX, pero que tienen completa relación también hoy, con las resonancias que tienen hoy esas migraciones. Pero que yo finalmente termino focalizando en un espacio muy particular, en una casa derruida, casi una casa donoceana que se está cayendo a pedazos y donde hay personajes que desde el presente, o de un presente muy particular, un presente que se va también ramificando, se vuelven a ser presentes estos otros grandes temas. Entonces nuevamente ahí la intimidad e historia vuelven a estar presentes. Y creo que el trabajo con ese reporteo, que tú hablas con ese personaje que tiene mis iniciales, pero que no soy yo, estuvo de alguna forma vinculado con la pretensión inicial de hacer un trabajo documental, o sea, de hacer un trabajo que no llevaba ficción, que iba a ser la investigación sobre estos parientes que en algún momento migraron de Italia, del Piamonte hasta Argentina, y qué dejaron atrás, qué costos tuvo eso, cuál es la operación que afecta a los migrantes en general, al tener que ser otros en el lugar de destino, cuáles son las grandes pérdidas que hay de fondo. Entonces pretendía hacer un poco un trabajo de investigación y hubo mucho viaje, reporteo, lectura, visitas de documentos, archivos, etc. Pero en algún minuto me empezó a pasar que aparecían otros materiales y otros archivos, porque ahí ya ando un poco como a la pregunta de esas otras lecturas que de alguna forma se interponen y generan espasmos en lo que estás investigando. Y esos otros materiales eran tal vez materiales también igualmente desarraigados, eran pedacitos de historia, pedacitos de fotos, un manual del inmigrante italiano de 1913 que tenía mucho también de cuotas de humor, aunque a pesar de que era dramático, pero que enseñaba cómo ser seres rectos a los ciudadanos que emigraban, cómo ser sujetos civilizados en el fondo, porque dentro de esta migración también había un poco ese doble filo, de querer integrarlos como para también tener mano de obra barata, etc. Entonces había muchos materiales que empezaron a incorporarse y que eran materiales desarraigados, y que me interesó un poco como empezar a seguir esas lecturas, que eran lecturas que no se cerraban, que no terminaban explicando la historia, sino que más bien lo que hacían era producir justamente esa... ayudar a mantener ese diálogo entre lo ficticio, por decirlo así, lo real, y por decirlo muy, muy entre comillas, porque lo ficticio lo entiendo acá como, de alguna forma, una construcción también. No estoy pensando en lo ficticio como lo inventado. Creo que hay una zona difusa que me interesa mucho. Y entonces en toda esa parte de esas lecturas también fueron, por ejemplo, una pila de novelitas de terror, que eran novelitas que leía yo de chicas, pero que aparecieron también entre todo este repertorio. Esos niños como diabólicos... Los niños diabólicos, así se llama uno. Después hay otro que se llama... Los niños diabólicos, la herencia maldita, que también, la herencia maldita es, estamos hablando de esto. Pero eran historias así como las de Corín Tellado, literatura muy, muy de baja estofa, pero que yo las consumía como, nada, como condoritos, así. Para mí eran lecturas fundamentales de la intriga. Y entonces empezaron a sumarse todos estos materiales que yo creo que, de alguna forma, fueron junto con lecturas que podían ser más teóricas, por decirlo así, de la explicación de la migración, de pensar en procesos sociales, desde Walter Benjamin a, no sé, Raymond Williams, o Florencia Garramuño, o de alguna forma como poder pensar en las teorizaciones sobre el archivo y la memoria, en fin. Empiezan a aparecer estos materiales bastardos que para mí son igualmente soportes, soportes porque, de alguna forma, van conduciendo estas lecturas hacia una zona en que lo que a mí me interesa, como escritora de la lectura, es poder leer levantando la cabeza. En el fondo, viendo qué hay de todos esos textos, aunque sean textos bastardos, que de alguna forma me hacen una resonancia. Y me hacen poder mirar y hacer un ejercicio de ensayo sobre estos materiales y sobre las historias que los trascienden. Entonces, en el fondo, creo que todas esas lecturas, las más cultas y las más bastardas, están aportando a generar, en el fondo, una nueva mirada o una nueva escritura que dialoga con todos esos materiales. Pensar en la historia también como otro material posible. La historia, la especulación, mis lecturas, las lecturas del entorno, etc. O sea, como todas estas cosas juntas arman esa especie de otra realidad paralela que se ancla en la realidad, pero que la trasciende. Tengo una pregunta, pero primero, que también va a ser una pregunta para ti, así que responde nomás y después atacó. No era la pregunta, era de los... Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Las lecturas otras, como no necesariamente quizás como libros como, digamos, convencionales. Las otras formas de alimentar los textos. Que las dos lo tienen como mucho en la escritura, o sea, hay fotos en sus textos, hay como... Es una suerte crónica también cada texto, entonces eso me interesa las lecturas otras, pero también pensaba en, qué sé yo, voy a poner un ejemplo muy absurdo, más aplicable a mí quizás que a usted, pero si vieron un meme y dijeron, como weón, este meme me disparó, pero... Sí, no, por supuesto. Yo he ido deviniendo, ¿no? Porque los procesos son movibles y uno va cambiando y va mutando y va en un proceso que no sé a dónde va a llegar. Y eso es lo entretenido. Pero yo he ido deviniendo en una escritura súper documental donde yo vengo al escenario, entonces como que a mí la cosa de estar en el escritorio sentada me aburre un poco, necesito de pronto un poco el ejercicio activo. Y parte de combinar esas dos cosas ha sido en mis últimos trabajos salir a la calle a buscar los materiales. En términos... Tú estabas hablando, por ejemplo, recién de un libro que se llama Chile en Electric, que la mitad de ese libro lo construí con una gran crónica porque necesitaba encontrar una respuesta a un interrogante que tiene el libro en la calle, en la plaza de Arma, que era el lugar de origen. Entonces ahí todos los materiales nobles y me encantó la palabra bastardo o chatarrientos que encontré allí fueron un alimento fundamental para la escritura de ese libro. A mí la basura me encanta. O sea, la basura es parte de mis libros desde el inicio como imagen y además como manera de alimentarme. Yo me alimento de la basura, de todos esos materiales bastardos de los que hablaba la Ale. Gran parte de mis libros citan material chatarriento e intentan darle un lugar noble incluso. O sea, hay otra novela que tengo que se llama La dimensión desconocida, que es una novela más bien donde hago una reflexión más o menos histórica de un archivo, hago una reconstitución de un archivo. Pero de pronto en esa reconstitución se me cruzó un archivo personal. Cuando uno empieza a recordar aquellos años, los años de los 80, los archivos personales también se cruzan, aunque uno esté trabajando con un archivo que está fuera de uno. Y toda la televisión que yo vi en esa época, que pucha que vi televisión en esa época, claro, empieza a cruzarse y aparece la dimensión, la Twilight Zone, como una especie de reflejo de lo que estaba escribiendo. Y ahí, claro, me pongo a ver la serie completa. La vi, la revisé de nuevo, la recordé completamente y eso es un material fundamental del libro. O sea, el libro se llama así, La dimensión desconocida. Entonces creo que para mí son materiales fundamentales. Además que lo interesante siempre es el nexo que uno hace con el material mismo de escritura y también con otras lecturas muchísimo más nobles que uno, por supuesto, que tiene en cada material. Y en mi caso con el archivo, con el archivo noticioso, el archivo de la crónica y todo aquello. Creo que son materiales fundamentales y no los pongo en una balanza distinta. Y ahí entran las series, la televisión, las canciones, los memes sin duda. Yo tengo un hijo chico, más chico que tú. Pero que, claro, la cultura y los memes es... Y además que encuentro que es una... Es como el último bastión de rebeldía que nos va quedando en esta sociedad en la que vivimos. Ahí está todo lo absurdo, toda la... Me ha costado entender la dinámica de los memes, la lógica de los memes y creo que, por supuesto, es un material para trabajar. Todo es un material para trabajar. Y eso es buenísimo. Estaba pensando en algo que quizás dijeron las dos, pero acá de nuevo, pues, que yo esté proyectando y no es lo que dijeron. Cuando cambia, tú dijiste, lleva ahí tiempo con este material y en algún momento se te metieron estos materiales como bastardos. Y tú dijiste de repente que uno, claro, tiene como una idea de lo que va a ser como un texto, pero eso puede cambiar. Estaba pensando en tu libro en Chilean Electric que parte con esta anécdota como de tu abuela que es un recuerdo como falso de ella. No sé si tú te enteraste como en el proceso de hacer el libro y que era un recuerdo falso. Ese momento en que ustedes se enteran, o sea, suena como muy interesante ahora cuando lo cuentan y suena como que estuviera de alguna forma exento de problemas, pero me imagino que en el momento en que cambia la ruta es medio horroroso, ¿no? O lo ven como que bacán, como... Porque de repente uno está ahí, ahí, ahí y decís como, bueno, pero si el libro no es como Noches de insomnio, no sé en qué veis la verdadera luz, no sé cómo... ¿Qué les pasa con eso? No, todo el rato angustia, po. O sea, es como... Yo creo que justamente el minuto en el que... No sé si puede relajarme, o sea, no es que no lo... Estoy relajada mientras lo escribo, no es una tortura para nada. Pero, digo, en el minuto en el que dije ya, ok, esto va, es el minuto en el que dejé de resistirme a ese material que se resistía a ser contado. Porque en este caso era como uno de los personajes fundamentales, el que sale en la portada, Nelia, mi tía abuela que era ya si hasta migrante. Había muchas zonas de vacío, de incógnita. A ella la habían mandado en un barco argentina sin pasaje de vuelta, casada con mi tío abuelo, que era un señor... Mi tío abuelo, lo quiero mucho y todo, lo quise mucho. Pero era un señor súper básico que básicamente estaba escuchando la radio todo el día con su equipo que le gustaba, que era Atlanta, y gol de Atlanta, gritaba y hacía chistes como de elefantes que se cagaban. O sea, es de verdad como un señor muy básico al lado de esta tía que era una mujer muy adelantada para la época, hablaba tres idiomas, era mecanógrafa, tenía novio en Italia, era como... No sé, y algo pasó que la suben al barco a la casa ni la mandan a la provincia del tercer mundo. Entonces, cuando yo empecé a investigar sobre este personaje y fui a Italia además a hablar con nuestros parientes que eran... Que no solo hablaban italiano y uno puede entender el italiano, hablaban piamontés que además es súper cerrado, súper difícil, todos viejos, además muy... De 90 para arriba y sus recuerdos eran como... Nelia, Nelia, ve la bambina. Y punto suspensivo y no había más. Y yo decía pero es que se están muriendo y no hay nadie que me cuente esta historia. Y intentaba encontrar, encontré entre los archivos de repente aparecía un recorte que había hecho ella de una mujer que había sido violada, pero que no era ella. O sea, salían las noticias de una mujer, pero ¿por qué había guardado ese recorte? Entonces había sido una serie de zonas de especulación que yo dije una de las posibilidades es entonces contar las posibles vidas de Nelida y hacer un libro que en el fondo fueran todas estas posibilidades abiertas. Y finalmente lo que dije no, es que ¿por qué voy a cerrar la historia? Si la historia se resiste a ser contada no se puede restituir el pasado como una verdad oficial, única, cerradita. y voy a hablar desde el presente y por qué me interesa hablar desde el presente. Entonces yo creo que ahí esa angustia digamos que disminuyó un poquito y empecé a seguir el hilo de este otro artefacto y más bien el libro se me convirtió en un artefacto y creo que así sí pude constituirlo más pensando en que era lo mismo si se llamaba novela, si hablaba de memoria o de archivo o de ficción. O sea, el origen era contar la historia de Nélida. Sí. Qué bonito porque sabes que cuando yo la leía decía ay, pero esta mansa historia y como que me quedé con las ganas de saber más de ella. O sea, originalmente yo antes de saber muchos años antes no sé, te hablo de 20 años atrás yo la grabé a ella porque intuía que había algo cuando ella empezó a volverse loca. Es como su locura además fue empezar a hablar de la guerra pero no sabía qué hacer con ese material un poco lo que tú decías antes ¿qué hago con este material? Y bueno, nada, finalmente derivó en lo que derivó. No, pero es precioso también porque queda como un fantasma ahí que está pidiendo que uno le ponga atención aunque la historia empieza a ir por otra parte bueno, ella nunca deja de estar presente en la historia pero funciona como un fantasma que está pidiendo como un ánima en pena que pide atención y uno logra verla pero igual la vida se va por otro rumbo la narración se va por otro rumbo eso es muy bonito que es también una metáfora hermosa de las mujeres de esa época que no podíamos que no se veían y que también son cosas que en la escritura uno no controla mucho o sea, justamente tratar de controlar eso es hacer una escritura de proyecto y al menos no me interesa mucho la literatura de proyecto y nunca les ha pasado no, en verdad me arrepentí después vamos a hablar de cosas más horrorosas Nona la misma pregunta sí, sí yo he aprendido que no yo nunca armó plan yo me siento a escribir y no sé lo que voy a escribir no, si sé algo tengo una intuición una idea de algo o una primera imagen que es la que me hace sentarme a escribir que seguramente ya la he la he magullado mucho tiempo también cada libro es un proceso distinto cada libro pide algo distinto entonces algunos piden un poquitito más de orientación en el momento de partir otros no pero estoy acostumbrada a la improvisación a improvisar me gusta me gusta es como que es la adrenalina de no tener idea a dónde voy de tirarme a la piscina potopelado sin saber qué viene eso me encanta o sea, tú estabas infeliz cuando tu abuela cuando cachaste que el recuerdo de tu abuela era falso por supuesto viste oportunidad y no por supuesto ahí se me armó el libro el libro del que habla la Cami es un libro que originalmente yo y aquí viene el plan el plan que se desbarató yo quería hacer una crónica de un libro de crónicas de Santiago de Chile siempre lo quería hacer a lo mejor algún día lo hago la idea el proyecto era distintas crónicas que vincularan espacios paradigmáticos de la ciudad espacios que fuesen reconocidos por todo el mundo con alguna historia personal o quizá la historia personal de otra persona eso no lo tenía muy claro pero por lo menos tenía una un punto de partida que era la plaza de armas donde mi abuela me contaba de niña muchas veces me contó la historia del momento en que su padre que era un eléctrico alemán la llevó a ver el momento en que se se instaló la luz el primer circuito de luces de la plaza de armas según mi abuela su padre la había instalado y ella había ido a esa ceremonia de la luz siendo muy niña con sus hermanos yo dije aquí tengo la crónica la primera crónica la plaza de armas mi abuela la historia la herencia la luz estupendo y partí escribiendo y empecé a investigar en los archivos de Chilectra ese momento el momento en que la ceremonia había ocurrido y efectivamente todo tenía mucho que ver con el relato de mi abuela entonces empezaste el ejercicio de recordar ese relato y de ir combinándolo un poco con el archivo con el archivo real y cuando empiezo a investigar más me doy cuenta que esta escena efectivamente había ocurrido pero 20 años antes del nacimiento de mi abuela y ahí no entendí nada cortocircuito total y el libro claro se transformó en otra cosa ya no iba a ser un libro de crónicas sino que iba a ser un libro para intentar comprender esa mentira ¿no? ¿por qué me habían mentido? ¿qué zona me había oscurecido mi abuela para contarme eso? ¿o por qué me quería iluminar ese recuerdo? y se transformó en un libro sobre la luz y la sombra sobre el recuerdo y el olvido sobre lo que queremos enfocar y lo que no enfocamos sobre cómo se nos transmiten las historias sobre cómo nos apropiamos de nuestros recuerdos sobre cómo podemos vivir incluso los recuerdos de otros y de cómo los recuerdos a veces son colectivos y por lo tanto nos pertenecen a todos ¿no? y la historia y ahí el vínculo de la memoria y la historia pero claro cuando eso ocurrió es maravilloso es una especie de anagnorisis ¿no? todo dice es tu personalidad yo disfruto mucho de esos desafíos yo los disfruto y me paro yo me paro en el computador es algo maravilloso me encanta porque me encanta sentirme parte de un proceso que no estoy manejando cuando uno se sube a un escenario y actúa tú no estás manejando lo que estás haciendo hay una parte de ti que lo maneja pero el gran secreto es perderte es perderte en la escritura me pasa lo mismo creo que el gran secreto es perderse no tener control tener un control suave ¿no? si uno sabe cuáles son los límites pero claro no desbocarse pero perderse no dejar que o sea no dejar que el material te controle por todo por encima de todo pero tampoco que tú lo controles a él y ese equilibrio maravilloso es wow es un placer maravilloso y en ese libro claro como que se constata incluso de manera súper obvia claro como que hay una verdad grande en esa mentira y bueno es muy bacán esto es un elogio no más no una pregunta que uno parte como montado también en esta historia como si fuera verdad y me pasó cuando llegué a la página en que decís que el recuerdo es falso y yo llegué como y retrocedí como para ver si estaba como leyendo bien estaba pensando perdón otra cosa o sea lo pensé antes en realidad sobre tu uno de tus epígrafes en el sistema del tacto que es de Natalia Ginzburg Natalia Ginzburg ah ya sí había chanteado el nombre y 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 Natalia dice, lo que nos falta entonces cuando somos felices con esa felicidad especial, sin lágrimas, sin angustia y sin miedo, lo que nos falta entonces es una relación íntima y tierna con nuestros personajes, con los lugares y las cosas que contamos. Lo que nos falta es la caridad. ¿Qué piensan como de esto de sufrir para escribir? O en el fondo de tener experiencias como, quizás como rotunda, de dolor como para luego alimentar la escritura. ¿Piensan que es como necesario? ¿Por qué lo pusiste epígrafe? Pregunta para las dos partes, la que quieras. Se está quedando una palabra que tú dijiste que quería y que usáramos y yo estaba tratando de meterla pero no sé cómo, lo de procrastinar. Voy a intentar vincularlo con esta pregunta pero ¿sabes qué? Creo que no está tan fuera de foco porque creo que efectivamente yo puse el epígrafe de Natalia Innsbruck que está justamente en un pedazo un poco después o un poco antes de lo que tú leíste. Porque creo que en el fondo hay estados anímicos que de pronto pueden ser más proclives a una cierta situación de un registro, de una respiración, de una disposición a escritura distinta cuando uno está, no sé, pletórico o cuando uno está más triste. Me parece que eso es algo completamente incontrolable y me sorprende que Natalia Innsbruck en el fondo yo creo que no lo decía tan en serio, que en el fondo acá sea distinción tan clara. Escritura triste, recuerdo, escritura alegre, ficción. Pero me gusta un poco como poder tenerlo como una línea general que yo la pensaría en que en los distintos, la materialidad de la escritura como para mí sí se diferencia en escritura más autorreferencial o más biográfica a mano y escritura más ficcional computador. Como paso más en el computador pensaré que escribo pura ficción, pero en realidad no. Creo que hay una conexión de estado de ánimo distinto cuando uno usa la mano, la caligrafía, el cuerpo, el tacto, que cuando estás con el tecleo. Bueno, esto lo digo también cayéndose mucho el carné, porque en el fondo si tú naciste también como nativo digital no hay mucha esa distinción. Pero creo que en el fondo de esta ramificación que estoy haciendo es que creo que no sé si los estados anímicos o el escribir con ese sufrimiento o eso puedan ser algo que uno lo maneje así como tan mecánicamente. Para mí eso es como, es indistinto, o sea, de repente cuando hay una pulsión de algo que está ahí, traspasa el estado anímico. No sé si hay, en el fondo yo creo que más bien yo trabajo con obsesiones y cuando hay una obsesión, esa obsesión me agarra en cualquier momento, no sé. O sea, digo, no sé si es, no me gusta escribir para sufrir, la verdad. O sea, si estoy sufriendo no escribo. Y yo así. Sí, alguna vez escuché que la Mariana Enríquez decía que si estaba sufriendo mucho no podía escribir. Como que sufrir antes de escribir ya, pero como... Yo creo que hay cosas que tal vez tienen que ver más bien con la línea del... O sea, primero, no creo que uno esté escribiendo solo en el momento de materialmente estar escribiendo. Yo creo que uno está escribiendo ahora, está escribiendo mientras estoy pensando, mientras me están pasando cosas, estoy haciendo conexiones. Y yo funciono mucho con el apunte. El apunte de, nada, papelitos, mil papelitos. O sea, como... Y de alguna forma a veces esos papelitos después van armando. Hay algo que me gusta mucho, que en el fondo es el collage, el montaje, el armado después de ese artefacto. Entonces, más que sentarme a escribir una anécdota, la historia, lo que va a pasar, es como son pedacitos de imágenes, de diálogos, de fragmentos, de algo atmosférico que está ahí. Entonces, como que ahí anímicamente no importa tanto tampoco, porque de pronto si en un estado de tristeza pueden salir un montón de apuntes. Después en el armado opera otra cosa, en ese montaje operan otras cosas. A mí me gusta mucho cuando... Un autor que también me resuena todo el tiempo, que también era de la misma línea, creo, de la mirada marciana que E.B. Huertz, que es Félix Berto Hernández. Y él decía en algún momento que cuando él empezaba a escribir tenía la sensación de que había como una plantita que le estaban haciendo en alguna parte del cuerpo. Y él trataba entonces de acechar esa plantita y tratar de encontrar ramas que fueran poesía, de encontrarle ramas a esa planta que fueran poesía. E.B. Huertz después traducía eso en una frase que decía, Félix Berto Hernández dice que escribir un cuento es una plantita que nace. Lo he simplificado un poco, pero vuelvo a la imagen de los zapallos creciendo en la tumba de E.B. y todo calza, todo calza. Pero para no irme tanto por las ramas yo creo que en el fondo es eso. Es como de pronto esa sensación de que hay algo que te está provocando una resonancia enorme que tiene que ver con algo que miraste, que leíste, que observaste, que reflexionaste, que soñaste, que lo que sea. Y es tratar de seguir un poco esa línea. A lo mejor yo me siento escribir una primera capa de algo. Y luego es también el ejercicio de lectura de lo escrito. Y en ese ejercicio de lectura van surgiendo también asociaciones, diálogos, conexiones con otras cosas, conexiones con otras imágenes, con otras lecturas, con otros autores. Entonces yo creo que el proceso va un poco así y va también zigzagueando entre estados de ánimos que van y vienen. ¿Cómo que ascribes? Sí, ascribo absolutamente. No me gusta sufrir para escribir y nunca me busco sufrir, sin duda, y mucho menos para escribir. Si tengo que sufrir me consolaré, me guardaré, pero no sé si escribiré. Lo que sí, solamente sumar a lo que dice la Ale, porque estoy súper de acuerdo, y los procesos son así, es que igual los procesos emotivos igual caen en los libros. Yo creo que los libros son de alguna manera como una especie de... Yo veo el trabajo literario también como una especie de documental. Uno está ahí cada día poniendo algo distinto y ese poner algo distinto son los materiales que uno va recopilando en la realidad y los va ahí virtiendo, pero también hay una emocionalidad que cada día es distinta. Y hay periodos de la vida de uno donde no está en un lugar y hay periodos de los que está en otro lugar. Y yo creo que los libros absorben eso también, independiente ya de si uno quiere que sea así o no. Entonces me imagino que si hay un proceso de sufrimiento absoluto y el escritor quiere escribir igual, eso se va a notar en su libro, claro. Y ya entrando como al tema, mi tema favorito, procrastinación, pensando como en enemigos de la escritura, no ayudadores, ¿procastinan mucho ustedes o no? Si procrastinan, ¿de qué formas procrastinan? Y tú empezaste a escribir cuando... ¿Procastinando? No, otra cosa. ¿Cuando no hay internet o no? O sea, tenés recuerdos de... ¿Qué me estás diciendo, Camila? Ya dijiste mi año de nacimiento. No te bastó. Oye, en Puebla teníamos computadores. Pero bueno, ¿cuándo apareció internet? No, pero obviamente no. Sí, o sea, empecé a escribir en la máquina. Sí. Quiero saber cómo funcionaba, que hagamos como un programa de procrastinación antes y después. Es como un reportaje del Mercurio, Arte y Letras, pero entretenido. Es que, pero es una gran... No, no, pero es una gran pregunta. Porque en el fondo yo creo que eran otras formas de procrastinar, es verdad. O sea, para mí ahora, yo necesito poner mi teléfono en avión. Estoy en avión todo el día. También es por la idea de que me hago la idea de que estoy viajando. Pero porque es una distracción muy grande. O sea, sé que esa es la mayor fuente de procrastinación ever. Entonces... ¿Pero qué haces? ¿Cómo que Whatsappi hay? ¿O mirai Instagram? ¿O cuál es tu ranking? O sea, para empezar, me hago 20 té. Aunque no quiera tomar té. Ah, es que en realidad es el tecito. El baño, la plantita, que tengo como dos plantas, pero las tengo, no sé, las sobre riego. Cualquier cosa. Bueno, pero sí, claro, en realidad es ver... Siempre hay como... Oh, pero en realidad esto debería haber en Google. A ver, me invento, me invento formas de meterme a internet para... Yo creo que de alguna forma es como mirar por la ventana. Que también miro por la ventana, pero en realidad internet tiene infinitas más ventanas para posibilidad de irte un rato de ahí. Pero sí, para mí la procrastinación es... No sé si es un problema, pero es algo que está ahí. Mucho, mucho, mucho. O sea, perdón, ¿cuántas veces uno dice ya? Ahora sí. Ya. Años. Pero en los días de máquina de escribir ahí que hacía ahí, ¿ténoma? Ah, bueno, claro, eso. Eh... Fumaba. Ahora fuma, ¿eh? No. Mira. Sí. No, yo creo que era un poco... Sí, no sé, probablemente había menos estímulos también. No tenía la posibilidad de estar tan al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en el planeta. O sea, yo soy periodista de deformación. Y de deformación. Y en ese tiempo trabajaba... O sea, me acuerdo que con las máquinas de escribir especialmente que trabajaban en el diario La Nación, era loquísimo porque teníamos que mandarla a la sección que finalmente se hacía todo el montaje, todas las noticias, y teníamos que mandarla en el papelito. Y con todas las... A mí había algo que me gustaba mucho que era la visibilidad de la errata. O sea, cuando tú habías escrito muy apurada, estabas lleno de XXX o del típex en blanco, en blanco, en blanco. Pero finalmente tenías menos posibilidades de estar desviándote de lo que estabas haciendo porque... ¿Qué tenía que poner a mirar? O sea, a lo mejor prendía en la tele, pero tampoco había cable en el diario La Nación. Era muy pobre. Sí, sí. Eran otras formas. Yo creo que uno se concentraba un poquito más. Uno se... ¿Cómo procrastino? Sí, o no procrastino y tanto. Sabes que no tanto. No tanto. Porque soy un poco toque y un poco obsesiva. Entonces, cuando entro en algo, entro en algo. Entonces, me concentro mucho. Es un poco enfermizo. Y además me pasó otra cosa, debo decirlo. Pero tuve la experiencia de la maternidad cuando uno escribe bien... Es un terremoto, ¿no? Entonces, uno empieza a aprovechar el tiempo. Tú te das cuenta que tienes poco tiempo y empiezas a aprovechar el tiempo. Y en eso enfermé. Digo enfermé porque psiquiatra y psicóloga de por medio. Porque cuando tenía un tiempo había que escribir, ¿no? Entre tititeta, entre cosicosa. Entonces, eso yo ya me liberé un poco de eso. Mi hijo ya tenía 18 años. Pero aprendí a ocupar el tiempo. Como no lo aprendí antes, ¿no? Entonces, eso... ¿Qué heredé de ese momento? Heredé que cuando me siento a escribir, me siento a escribir. Y escribo. Que escriba no quiere decir que avance mucho. Pero ocupo el tiempo en eso. No me distrae internet. No me distrae el teléfono porque lo dejo fuera. Pero lo que sí me distrae, y es un proceso distinto al que hablan ustedes, me ocupo demasiado. O sea, soy una mujer que se ocupa demasiado fuera del proceso de la escritura. Entonces, de pronto estoy haciendo millones de cosas que no me dejan tiempo para ir al sentarme al escritorio a escribir. Y de alguna u otra manera, esa es una manera de procrastinar. O sea, como soy una persona que tiene que estar haciendo cosas... Pero millones de cosas como voy a hacer la cama y... No, no, no. O voy a trabajar en teatro. Cosas. Ya, cosas. O sea, que se me dice que, oye, por favor, quizá tú también podrías hoy día ayudarnos en esta, no sé, una entrevista, una presentación de un libro, una cosa... Entonces, siempre hay algo que tengo que hacer que me roba el espacio de la escritura. Y eso es otra trampa también. Sin duda es una manera de procrastinar. O sea, si yo estoy todos los días preparando una presentación de un libro y leyendo el libro y haciendo las asociaciones y todo eso... Es otra manera de restarle el tiempo. No sé si calificas... Para que yo esté en el proceso de vaciarme de eso, por ejemplo, ¿cachai? Porque no tengo tiempo para escribir, porque me ocupo en otras cosas. Es otra manera. Pero, mira, mi psiquiatra dice que es lo mismo. Ok. Incluso ir al psiquiatra también puede ser una manera de procrastinar. También. Pero ahora que dijiste como que uno siempre está escribiendo, pensé, bueno, esa puede ser una manera de procrastinar. Contarse uno mismo eso. Como, no, si estoy escribiendo en mi mente. Sí, totalmente. Pero sabes que hay otra manera también que puede ser, no sé si cabe como engaño, como lo que estáis diciendo o no. Pero también yo creo, y de eso estoy súper segura, que todo aquello que hacemos en el día, incluso la procrastinación y regar la plantita y, no sé, preparar la presentación que tienes que hacer y todo aquello, es material de escritura. O sea, escribimos de eso. No estamos escribiendo de otras cosas. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. En el fondo también creo que esas zonas de escape son parte de la escritura. O sea, sí, quédate tranquila, Camila. Sí, no, es que quizás habría que ponerle como duración a la... Me acordé que Sambra me había dicho el año pasado como tuvo guagua, que ahora que tenía guagua como que escribía mucho más y yo casi que partí como a comprar una guagua como a poder escribir más. En otros como enemigos de la escritura, ¿cuáles son...? Ahora tengo miedo que no tengáis miedo, Nona, como que estáis hecha de otra cosa, pero ¿cuáles son como sus sustos al escribir? Me imagino que cada libro tiene su propio enemigo, pero qué sé yo, como la fantasía de lo que van a decir los críticos, algún lector imaginario, su familia, como el texto mismo, ¿cuáles son como sus principales... o no tienen enemigos? Yo creo que para mí es como esta procrastinación extraña que he planteado aquí, la sobreocupación. A mí eso me angustia. O sea, cuando parto un proyecto y me doy cuenta que puedo escribir dos días a la semana, la angustia de eso es... ¡Wow! Es angustia, por eso voy al psiquiatra. Es angustia real. Eso me hace mal, eso me hace súper mal. Pienso que no estoy donde tengo que estar, no sé si me entendí. Y tengo unas ganas de hacerlo y no tengo tiempo. Y eso me hace pésimo, por ejemplo. Pero nunca he desconfiado de los materiales. Nunca he partido algo y no lo he terminado, por ejemplo. Llego hasta el final. Ese proceso puede ser eterno o puede ser muy corto. Pero confío en que eso va a ocurrir. Tengo confianza, no tengo problema con eso. Nunca he tirado como un libro como ya, esto no lo voy a seguir haciendo, ¿no? Lo he dejado en pausa. Por ejemplo, el libro del que estábamos hablando, Chilean Electric, es un libro que en un minuto sentí que tenía que tomar un espacio, un tiempo. Que no podía seguir en él porque había algo que no estaba viendo. Que le hacía falta el libro y que yo no encontraba. Pero nunca pensé que no lo iba a encontrar. Simplemente dije, ya, no es ahora, po. Y me empecé a ocupar en otras cosas. Y luego entré en él. Y un año después entendí que era lo que le faltaba. Y era muy obvio lo que le faltaba. Pero esa obviedad no la vi hasta un año después, por ejemplo. Creo que para mí es el único, es el único, y también hay que decirlo, la escritura es un proceso maravilloso y por lo menos para mí muy gozoso. Pero todo lo que está afuera de la escritura, un escritor no lo, no lo, hay que aprender a manejarlo. Todos los procesos que son extra creativos, que es como manejar tu escritura o el sacar para afuera tu escritura. Todo eso demanda energía, demanda trabajo, demanda tiempo, demanda espacio, demanda viaje, demanda agenda, ¿entendí? Y en ese proceso dejas de escribir. Y creo que eso es lo más angustioso que a mí me ha pasado. ¿Estás hablando como de ir a ferias o estar acá, por ejemplo? No, no, estar acá, no, yo estoy al lado de mi casa, vengo, estaba todo el día escribiéndome, vengo para acá, ¿me entendí? No es un problema. Pero el ejercicio de estar siempre en el proceso fuera escritural, pero no sé si me expreso bien, ¿me entienden lo que estoy diciendo? ¿Me entienden? Sí, en términos concretos de ir a ferias, de viajar, que suena maravilloso, pero también es un momento, pero por lo menos a mí me gusta escribir. Esa parte del trabajo es un trabajo, es un trabajo, me cuesta, eso me cuesta. Eso me angustia, porque me gusta escribir, y no tener tiempo para escribir es lo más angustioso que me puede pasar. Y ahí sufro, y ahí de verdad sufro, sufro bastante. El resto, todo lo que tenga que ver con los procesos creativos, incluso cómo sale el libro para afuera, lo que piensen los críticos, lo que no piensen los críticos, ya me han dicho de todo, y de todo, cosas maravillosas y cosas estruendosas, no es algo que me preocupe. Me preocupa poder seguir escribiendo. Eso es lo único que me preocupa. Sí, estoy súper de acuerdo con la Nona. Yo creo que el ser escritor, más que escribir, es un rollo. O sea, en el fondo es como el responder a esa expectativa del otro de estar en cosas, de tener opinión de todo, de estar yendo, o sea, sí, siendo como un vocero, un vocero de ti, un vocero de otros, y eso es complicado. Pero yo agregaría tal vez algo que era un miedo que tiene que ver con lo que decía antes de estos materiales que se resistían, como el miedo a que se te vaya en collera el material y no vaya a ninguna parte. ¿Te ha pasado? Me pasó con esta novela, pero finalmente es como eso, lo que finalmente hice con eso es, ya, que se vaya a donde quiera, entonces, o sea, soltar. Pero también eso que era un miedo ha dejado de serlo pensando en que y si se da en collera, y si se da en collera va siempre y con todos los libros, ¿qué? O sea, en el fondo es como también soltar. Ah, sí, ya, pero eso porque lo terminaste y herralde. No, porque también es como, bueno, preguntas que me han hecho ahora y como, ¿y qué viene ahora? Ni idea, no tengo idea y si no viene nada, no viene nada. O sea, como también un poco eso, sí. Porque tú tienes que tener muy claro lo que viene después y uno nunca sabe lo que está haciendo ni lo que va a hacer, claro. Yo creo que, claro, responder a la expectativa de quién tú debes ser en términos de lo que debes ser, porque se supone que los escritores y las escritoras son de alguna forma. Y personalmente yo no sé si estoy de acuerdo con esa forma, que es la forma en la que uno debe ser una escritora. ¿Qué tiene que ver con eso que tú dices? Con tener opinión para todo, con ser un vocero, ser inteligente, ser razonable. Uy, si uno escribe... Ser coherente. Ser coherente. Imagínate. No, eso es muy difícil, claro. Pero sabes que con respecto a eso que tú dices, de tener miedo a que el material se vaya en collera, yo creo que también lo interesante es justamente eso, que los materiales se desbocan, salen y empiezan a hablar solos, ¿no? Sí. En el fondo, más que en collera, se vaya a la huelga. Y simplemente no, no salgan nomás. O sea, es que eso, es que de pronto es como, y no tengo nada que decir. Y está bien. Es una posibilidad también. ¿Ustedes llegaron a este momento trascendidos después de tiempo o nacieron trascendidas? O sea, digo, como... Es que la estoy como escuchando, como... Buen, qué bacán, como pensar, bueno, sí, si no quiero tener una opinión coherente, pero como lograste eso después de 8.000 entrevistas y tiempo o como que partiste... O sea, también es algo que... Ahora estoy como el consejo a las nuevas generaciones. No, pero yo creo que también mañana puede que te digamos otra cosa. Ah, ya. Sin duda. Pero sin duda. Este video no vale. Tiene una duración de 30 minutos. No, no, se quede... Ya. Es que yo creo mucho en lo que me dicen. ¿Estamos como bien con el tiempo? ¿O tengo que ir...? Ya. Esto tiene que ver un poco con los géneros fronterizos que creo que las dos tocan y lo hemos hablado un poco. Tu decisión de cambiar de... Tú partiste con esta idea, claro, como más documental del libro, en el que te ibas a hacer Alejandra Costa Magna... ¿Costa Magna? ¿Costa Magna se hizo? ¿Da lo mismo? ¿Si es italiano o maña? ¿Si quieres ser? ¿Carlo Magno? Y luego el personaje se ha pasado a llamar Ania. Y leí por ahí, creo que en la entrevista con el Diego Zúñiga, que decías que esto te da como más libertad. Pero pensé como libertad para qué. Para que Ania pueda llegar como a ser un personaje desbordado o para desbordarlos a todos o para qué exactamente. Creo que es una decisión que tenía que ver más bien con... no estar atada a los hechos, a cómo ocurrió la historia. En el fondo, poder tener esa libertad de dejar zonas que son más construcción, en el fondo, que no son solamente confesión y reconstitución del pasado. En el fondo fue cuando me di cuenta que reconstituir el pasado o rearmarlo, o rememorarlo, tal como había sido, era imposible. Y no solo era imposible, sino que ya no me interesaba. Y tampoco entonces me interesaba trabajar con ese personaje que podía llamarse Alejandra Costamaña, porque en realidad no estaba hablando de mí, aunque estaba hablando de mí también. Entonces fue un poco en pos de esa ambigüedad y poder hacer entrar zonas que en ese sentido eran más libres porque podían transitar por zonas que tenían más que ver con el armado, con esa construcción. Y tal vez también no quería que fuera leído de esa forma autorreferencial forzada. Por más que yo tuviera la sensación de que no estoy escribiendo de mí, sí iba a forzar una lectura que era estar escribiendo de sí porque le pone su nombre. Entonces, un poco fueron como todas esas cosas juntas. Y sí, distanciarme un poco del referente concreto. No, no, y esta pregunta para ti que hace muchas cosas. Y que sé que me había llamado la atención cuando, bueno, como participamos en esto de la Casa Común, las dos pensaban, la Nona que es heavy, tiene tiempo para todo. Y ahora entiendo como que es un problema. Cuando, como, tenés como, digamos, como una militancia más fuerte en algo, como algo que tú preferís como el teatro sobre, me imagino que esta pregunta te la hacen siempre que fome, pero, sorry. El teatro sobre la literatura, o sea, cuando sentís que está ahí como, sentís que procrastináis del teatro también haciendo literatura, como cuál es como tu... No, 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 no. Si te vas a una isla y tienes que quedarte. ¿Qué quería? No, para mí el teatro es como el punto cero, ¿no? Vengo de ahí, de ahí me formé. Creo que la actriz que soy es la mujer que escribe, ¿no? Pero también la mujer que escribe, o en el momento en que actúo, digamos, hay una mujer escribiendo. Digamos que no son dos personas distintas, son plataformas distintas de desarrollo y de expresión. Evidentemente cuando trabajo en obras donde yo simplemente no participo como actriz y no tengo que ver con la autoría, ni con la producción, ni con la gestión del proyecto, o sea, donde no hay ninguna autoría, es puro goce, digo, en términos de que no hay mucha responsabilidad y bueno, uno va eligiendo los proyectos que hace porque también apuntan a ciertos lugares de los que uno quiere hablar, ¿no? Corporalmente quiere hablar y también caligráficamente. Un actor habla, son las herramientas que un actor tiene para expresarse. Pero no son dos cosas que me produzcan contradicción. He logrado que se amalgamen bien, que no estén en sitios distintos. He logrado constituir también una obra autoral en el teatro y en los textos que es muy similar. Yo siento que son lugares distintos de expresión solamente. Pero cuando me hacen esa pregunta, que es verdad que me la han hecho, como de encajonarme y ya de llevarme a la isla o al lugar así, escribiría. O sea, creo que... ¿Te querías ir a la isla de la literatura? O sea, si tuvieras que elegir. No, no me gusta elegir. De hecho, cuando era chica me costaba... Cuando era chica, digo yo, cuando tenía, no sé, 20 años menos, y uno tiene la idea de que uno tiene que hacer una sola cosa y bien, ¿no? Así te han dicho. Que uno no puede ser actriz y ser escritora, como es posible. Pero yo creo que como ser actor y ser escritor, en mi casa daba un poco lo mismo. Podía hacer las dos cosas, entonces como que se me permitió sin problema y entendí que uno tiene que hacer lo que quiere. Y he podido hacer lo que he querido y me gustaría seguir haciéndolo de ahora en adelante. No me gustaría tener que elegir, pero creo que me veo más... Si tuviese que proyectarme en 30 años más, viejita, creo que estaría escribiendo. Creo que terminaré escribiendo. Me angustio mucho más cuando no escribo, porque de ahí me angustio, me enfermo, que cuando no estoy en un escenario. El escenario me llama cada tanto y es una necesidad muy corporal que me gusta. Y es un ejercicio que... Además es un ejercicio colectivo. Ustedes no saben lo hermoso que es eso. Trabajar de verdad, colectivamente, para algo, ¿no? Que uno cuando está solo enfrente del computador, también es maravilloso llevar las decisiones de todo. Pero también es tremendamente solitario. Yo creo que todas las escrituras y los escritores buscamos nuestro partner, alguien que nos lea, alguien que nos opine, ¿no? Armar un grupito ahí para no estar tan solo. Y el escenario tiene eso, que es un colectivo. Pero creo que terminaré sola escribiendo en mi cama. Creo que eso no podría dejar de... Es lo que nunca podría dejar de hacer. Oye, espérame. Esto es curiosidad personal, pero cuando decís me enfermo... Me enfermo. Como... Me enfermo. Cuando no escribo me enfermo. Pero como cuando decís, voy al psique, o como que te enfermáis de la guata y... No, es necesario. Ok, ok. No, dígame si me enfermo. Me pongo excesivamente nerviosa. No, ando mal. Soy una persona angustiosa y el no escribir me angustia más. Que no sé por qué esto me está como dando un consuelo como bien, como todos sufrimos. Que era lo que quería llegar acá. Constatar. Que no, no lo pasaba tan bien. Para ir cerrando y pasar a las preguntas del público, una última pregunta. Bueno, mencionaste al principio, Alejandra, lo del colectivo Mujeres. Las dos escogieron autoras para partir esta conversación. ¿Están escogiendo o han escogido como más escritoras mujeres a la hora de leer? Nutrirse de algunas, porque qué verbo horrible. ¿De leer? Lo que pasa es que yo creo que hemos sido formadas de una forma tan normalizada con lecturas, con el mundo visto con ojos de hombre, que de pronto también, cuando uno empieza a ser consciente de eso y empieza ahí a ver que, bueno, o sea, si pones tu propia lista de qué autores fueron los que desde el colegio te fueron como de alguna forma señalando un camino, es también la curiosidad de querer ver los otros tópicos, las otras miradas de esas mismas épocas, desde la visión de lo que se escribieron las mujeres. Entonces, lo que primero puede ser un proceso consciente, luego empieza también a convertirse también en un fluir. O sea, a mí, también si pongo en mi lista de cuáles son mis autores, autoras, autores, autores, ahí la E sirve muy bien en el lenguaje inclusivo, vamos a poner autores, pero creo que encabezan la lista mujeres. O sea, ahí es como que también probablemente hay una afinidad que tiene que ver no propiamente con el pertenecer a un cuerpo de mujer o de hombre, sino con un tipo de mirada que a mí me hace mucho sentido. Entonces, las leo porque me interesa mucho, las leo hoy tal vez más o trato de visibilizarlas más porque me parece también un acto de justicia, pero me parece que en el fondo es como poder hacer, equilibrar un poco la balanza de lo que ha sido tan normalizado que en realidad dejamos de ver lo otro. No es en el fondo queremos que ahora se lean mujeres y no hombres, sino equilibremos un poquito las cosas. Hay algo que es súper, retomando un poco lo que hablaba la Alejandra, que me pareció estupendo que partiera ahí hablando de eso, porque sabía que en algún minuto teníamos que mencionarlo acá, que es este nuevo colectivo que estamos, es un colectivo tremendamente movible, muy diverso, con dos ideas súper claras que es justamente esto de lo que está hablando la Alejandra, que es de lograr cierta equidad, equidad de lectura, equidad de figuración, con equidad en todos los términos, y también de celebrar la escritura hecha por mujeres. Yo creo que parte de esa celebración es justamente desempolvar a autoras que no hemos leído. Y que, o sea, cuando marchamos el 8M con el hashtag de Cuestiona tu Canon, empezaron a aparecer autoras que yo creo que muchas de nosotros no todas las conocíamos. Y eso es tremendamente inquietante. Autoras chilenas, por lo demás. Ese ejercicio es el que pretendemos seguir celebrando y seguir ejerciendo de manera muy festiva, por lo demás, porque el tema no es acá, justamente lo que la le decía, y quiero reforzarlo, no es un tema competitivo, es simplemente arreglar la rata. Acá hay una rata, arreglémosla y quedemos en equidad, quedemos en paridad. Relevemos la escritura femenina, conozcamos a las escritoras que no hemos conocido, conozcamos a las nuevas autoras, celebremos las nuevas autorías femeninas, que son diversas y muchísimas. Y frente a lo que tú estabas hablando, a mí me ha pasado que en un acto de una curatoría personal, hace un par de años empecé a intentar leer, no solo a mujeres, pero tener más conciencia con respecto a las elecciones que hacía para leerlas. Y últimamente lo he hecho sobre todo con las autoras chilenas, más de tu generación, de las generaciones que vienen. Y algo que hemos ido haciendo, yo creo que casi orgánicamente las mujeres siempre, es el tráfico, ¿no? Como sabemos que no existe la figuración en un lugar más mediático, está siempre el tráfico. Oye, La Guadalupe, sí, Palinodia, ¿conoces la editorial? Bueno, no importa, acá está el libro. ¿Me entendí? Porque es otro circuito. Yo creo que las mujeres nos manejamos en ese circuito y queremos relevar ese circuito y establecerlo y dejarlo mediáticamente. Ahora sí, para cerrar, cerrar, hay algo de que hayan querido mucho decir desde antes y no se los pregunte, ¿cómo que llegaron? Algo que pensaron que les iba a preguntar, pero no. Si no, pasamos a preguntar. Y así que angustiante, en verdad podemos... Preguntas, se abre como la ronda para ustedes, no sean tímidos. Hola, mi nombre es Macarena y la pregunta va más dirigida a Noná. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de hablar. De hecho, esta pregunta la tenía hace harto tiempo, pero me daba un poco de lata hacerla, porque yo no sabía cómo tú te lo podías tomar. Quizás te lo podés tomar mal. Ay, ¿cómo me lo tomaré? No, o sea, mi pregunta va más dirigida... Ya, entendemos que tú te manejas en el ámbito de la literatura como también en el teatro. Y a mí me llama mucho la atención, que es algo que puede que pase como puede que no, pero sé que estoy preguntando. Los guiones que haces para teleseries en la televisión, los haces por gusto, porque hay que vivir, porque yo encuentro que... O sea, es algo que yo pienso que puede que los escritores o las personas que están más relacionadas al mundo artístico igual necesitan quizás tener como esa alternativa por el lado de plata para sobrevivir y todo. Y eso es lo que quería preguntar más que nada. Mira, las razones son siempre diversas, pero apuntan efectivamente a la sobrevivencia siempre. Yo he trabajado desde el origen en mis proyectos creativos, personales, sin ningún tipo de concesión. Ninguna, ninguna. Y ahí vuelvo un poco a la pregunta que hacía la Cami. Nunca pienso en qué va a decir la crítica, en si este libro se va a vender. Responden única y exclusivamente a una experiencia expresiva. Yo en el teatro y en la literatura funciono así. Eso no me permite vivir, no me ha permitido nunca vivir. Y el tema de los guiones apareció hace muchísimos años. Primero como una forma de sobrevivencia súper clara y azarosa. Yo hago o he hecho muchos guiones de culebrones, de teleseries. No tenía ninguna cultura en eso. Yo no había visto las teleseries antes. No, pese a que vi muchas cosas en la tele, como les contaba yo cuando era chica, teleseries no era mi fuerte. Nunca lo fue. Algunas vi, sí, por supuesto. Pero no era mi fuerte. Y entré en ese mundo y fue un salvavidas maravilloso porque me permitió efectivamente seguir en el mismo registro autoral en mis propios trabajos sin tener que transar. No sé si me explico. Ese devenir ha sido azaroso. He logrado hacer trabajos de los que estoy tremendamente orgullosa y he logrado hacer trabajos en los que he tenido que bajar el moño nomás y hacer lo que se me pide que haga. En esa parcela de trabajo hay límites súper claros y uno dentro de esos límites siempre está tratando de correrlos y de jugar y de apostar a cosas nuevas y de tocar temáticas nuevas y de ir a lugares un poquito más peligrosos porque la tele no se permite eso, pero la tele es el único lugar que se lo puede permitir porque tiene una gran audiencia. Imagínate, un punto de rating de una teleserie, no sé, si toda esa gente leyera un libro mío. Las ecuaciones son completamente distintas, son universos completamente distintos. Y ese ha sido como mi ejercicio. Como guionista también he trabajado mucho en documentales, he trabajado en series y en teleseries también, que me imagino que ese es el punto al cual tú aludes. Y ha sido un tema de sobrevivencia en el cual yo he intentado hacer lo mejor posible y hemos hecho trabajos que a mí me han dejado súper satisfecha y otros que no. Es un trabajo muy grupal, muy industrial. Ahí tú trabajas con ejecutivos, con directores, con productores, con focus, group. Tienes que darle el gusto a mucha gente e intentar escribir lo que todas esas personas quieren que tú escribas y además escribir lo que tú quieres escribir. Entonces, esa ecuación no es fácil. Lograrla, yo creo que se puede a veces y a veces no se puede. Y los momentos televisivos y los escenarios también sociales para esa televisión han ido cambiando mucho. La televisión que existe hoy día no es la televisión de hace 5 o 10 o 20 años atrás. Es muy distinta a la televisión en la cual yo me formé, por ejemplo, la televisión de ahora. Mira. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, noches. Y en realidad la pregunta va para las dos. Es una pregunta sobre su comienzo. Y es una pregunta primero de cómo... Acá. 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 La pregunta es cómo descubrieron este mundo de la literatura y va muy de la mano con la otra, que es cuál fue la principal motivación para escribir ese primer libro. ¿Cuándo descubrieron? ¿Cuándo descubrieron? ¿La primera? No, la primera. No, ya, ya. ¿La motivación? Ya. Bueno, gracias por la doble pregunta. Doble pregunta a las dos, además. Yo creo que para mí probablemente el primer estímulo estuvo vinculado con la lectura, sin duda. Pero no necesariamente con la lectura propia. Creo que el primer acto que me llevó a tener algún interés por el mundo de la literatura vino de la oralidad. Y una oralidad que fue mi madre leyendo mis historias en la noche. Que no eran, o sea, eran en este caso las historias de las mil y una noche, pero que a lo mismo si hubieran sido historias populares o lo que fuera. Era un poco como esa tradición oral donde junto con el contar historias, el engancharme con ese universo del contar historias, del continuará, de lo que viene, de esa intriga. Estaba también una primera fascinación con la palabra. Con la palabra como un elemento, como algo que te permite entrar en otros mundos, crear otros mundos posibles. Entonces había como esos dos lados, de la posibilidad de ampliarte a otro mundo y al mismo tiempo la posibilidad plástica de que la palabra funcionara como algo. Yo recuerdo así como, no sé, debo haber tenido, tengo idea, pero siete años, ocho años, no sé, y me acuerdo que era como esa fascinación con las palabras y... No, no debería decirlo, pero bueno, ya lo dije. Pero no me acuerdo así como de un poema horrible, horrible, que no sé, porque nunca se me olvidé, no debería llamarlo poema. En realidad era como aroma, aroma de una paloma que yo estoy mirando desde Roma. Hay que ver así. Pero era un poco como esa sensación de que, oh, se puede jugar también con las palabras. No solamente se juega con las muñecas, con los autitos, con los amigos, sino que se juega con las palabras. Y yo creo que ese primer goce de la palabra estuvo después vinculado con poder seguir trabajando con la palabra ya como un artefacto. Y la motivación para ese primer libro, que en este caso fue, bueno, hubo cuentos antes, hubo otros acercamientos, pero con la novela En Voz Baja, que fue la novela que yo publiqué en el año 96, fue probablemente el querer contar una historia, que es lo que decía antes, en que estaba la historia con mayúsculas, que era la historia del Chile reciente, del golpe de Estado y eso, pero desde un lugar que hablaba de la intimidad. Yo, no sé, tenía la sensación de que eso que quería contar no lo había leído y quería leerlo. Entonces, de alguna forma, la escritura estuvo vinculada con algo que yo quería leer. Nuevamente, y el vínculo entre lectura y escritura fue muy, muy potente. Entonces, fue contar desde un lugar que hablaba desde el vacío, desde el secreto, desde los silencios, desde aquello que no se nos contaba, de una historia que había sido de alguna forma protagonizada por la generación que nos antecedió, pero que no había tenido la posibilidad de ser relatada por quienes nacimos en un momento de represión, de dictadura, y que de alguna forma también teníamos algo que decir. Y creo que ese fue como un poco el estímulo para ese libro, contarle el lugar, contarle la historia desde un lugar que yo sentí que no había sido narrada. Sí, me pasa algo similar a lo de la Ale, yo creo que la vinculación con el deseo de escribir parte con la lectura, con la lectura, las primeras lecturas que uno hace cuando es niño. Yo fui mucho mejor lectora cuando era niña que ahora, me acompañaban mucho los libros, y además ese vínculo con los libros estaba reforzado por las historias de la abuela, ¿no? Para mí también ese relato oral era súper importante, las historias que eran traspasadas, o esta misma historia de la que hablábamos recién, que yo les contaba de mi abuela, que me decía que ella había ido con su padre a la ceremonia de la luz, ese tipo de historias que normalmente estaban más vinculadas a una historia familiar, a una historia del pasado, a historias relacionadas con hechos históricos también. Yo creo que ese doble cruce fue el que me sedujo, me dio ganas de habitar ese espacio y de poder ejercerlo, yo también. Y sobre el primer libro, yo escribí un primer libro de cuentos que se llama El cielo, y que siempre me cuesta decir que se me olvida ese libro, es súper loco lo que me pasa con ese libro, pero se me olvida porque siento que, no sé si es mi primer libro, es mi primer balbuceo, es un libro que, amo ese libro, no estoy renegando de él, pero inconscientemente se me olvida porque siento que mi primer libro de verdad es la primera novela que escribí. Ahí me sentí más consciente y más autora, ejerciendo un poco un trabajo más autoral, como más en mí, que en el libro de cuentos, que fue un libro de cuentos que recopilé en distintos talleres que hice, yo me formé mucho en talleres literarios, y de cada taller agarré los cuentos que tenía, había cierta unidad y se estableció ese libro. Pero mi primera novela, Mapocho, creo que es mi primera novela de verdad, es mi primer libro, y está vinculado también a, yo creo que es una necesidad expresiva muy grande que tuvo que ver con el traspaso a la democracia, a cierta, a ver, ¿cómo decirlo? A cierto desazón, a cierto desasosiego con respecto a lo que había ocurrido, a que ese traspaso no fue tan alegre como quisimos, y en ese gran sentimiento, que es muy lugar comunes con lo que estoy diciendo, había un montón de experiencias personales que estaban vinculadas a eso, a una especie de rabiecita que estaba en mí, y que necesitaba expresarla. Y salió con la forma de ese libro, que se llama Mapocho. Hola chiquillas, hola a las tres, para el resto soy Paulina, y quería preguntarle, este es un país de poetas, y la ficción siempre ha sido más difícil que la poesía, no sé si sea fácil escribir poesía, sin duda que no, pero quería preguntarles por cuánto cabe la poesía en los materiales que ustedes trabajan, cuánto la leen, si la leen, y qué leen. Yo creo que sí, el espacio de la poesía por lo menos a mí me interesa muchísimo, yo siempre digo que soy tremendamente ignorante en la poesía, porque creo que claro, efectivamente, la poesía chilena por lo menos es muy contundente, y yo tiendo a, me tiende a gustar todo, soy muy poco crítica de la poesía, creo que porque soy más bien una, porque no es mi territorio, hay grandes poetas a los que yo leo siempre, voy a hablar de poesía chilena, no voy a hablar de poesía en general, pero autores que yo, de los cuales me nutro siempre, yo creo que este libro tiene mucho de poesía, no sé si se dieron cuenta cuando lo leí, si bien no es un libro de poemas, pero hay mucha poesía en el libro, La Elvira Hernández es una autora que yo admiro profundamente, a La Elvira, ahora está súper de moda La Elvira, yo la leo desde hace muchísimo tiempo, es una gran autora, contundente, y bueno, y me gusta mucho, Enrique Lina es también un autor que yo siempre he seguido y admiré profundamente, me gusta lo lúdico de su trabajo, también un hombre vinculado al teatro. Y me pasa muchas veces, y a lo mejor esto puede ser un dato que tiene que ver con los procesos escriturales, que cuando a veces estoy trancada y no sé cómo seguir, tomo libros de poesía y leo poesía, eso siempre me pasa, agarrar alguno de los textos y entrar en ellos y simplemente leer, a veces me destraba o me cambia el punto de vista frente al material que estoy escribiendo, que a veces son materiales muy rudos o muy pesados y necesito llevarlos por otro lugar. Y ahí entro a la lectura poética. Pali, un gusto que estés acá además. Yo creo que para mí un poco lo que decía antes es lo de la fascinación con las palabras viene de ahí, o sea, de alguna forma también lo vinculo un poco con esto que decía Felizberto Hernández de esa plantita que sentía que estaba ahí adentro y que había que acecharla y que había que acecharla justamente buscando las hojas de poesía que había ahí. Entonces yo creo que finalmente hoy, que probablemente está más sincerada lo híbrido de los géneros, creo que eso vuelve las zonas mucho más difusas también entre qué zonas, o sea, me cuesta pensar en definir los géneros así, esto es poesía, esto es narrativa, esto es ensayo, y justamente lo que más me atrae es cuando esas zonas se difuminan. Entonces estoy pensando en una autora como la misma E.B. Hubert, para mí es una escritura profundamente poética, aunque no esté escrita para abajo, en verso, exacto. Y hay autores que para mí también son fundamentales, y pensando en algunas, claro, de las autoras chilenas, ya que estamos también, el Elvira Hernández me parece fundamental, pero la de Verónica Sondek, o Estela Díaz-Barín, me parece que hay un repertorio enorme, partiendo también por la misma Gabriela Mistral, que la hemos leído tan distorsionadamente. Hemos aprendido a leerla desde chicos en el colegio, como la señora de traje de dos piezas, que escribía rondas infantiles. Y hay una prosa y una poesía, porque me parece que también en la prosa de ella es tremendamente potente, que es sumamente plástica, que hay un asunto con el lenguaje que se interroga desde otro lugar, y que también es como volver a ejercitar la lectura desde otro lugar, lo que me parece que es necesario. Y creo que también, sí, hay, no sé, creo que puedo incluir también autoras nuevas que me parecen súper atractivas, como lo que está haciendo Julieta Marchand, o Nadia Prado, Malburriola, bueno, no sé, son muchas. Victoria Ramírez, que va a publicar ahora, el miércoles mañana, la publicación de su primer libro. Creo que hay un universo infinito y yo me... Tú decías antes la palabra que es nutrir, que tampoco me gusta, pero me parece que hay un diálogo que para mí es súper fundamental al escribir, más allá de después, cómo, qué hace uno con ese material. Por el momento es dialogar, que haya una resonancia, que haya, no sé, un momento de comunión, tal vez. De observación. Y acá tenemos una gran poeta también, hay que decir. Carmen García. Carmen García. Por supuesto. Narradora. Fin o última pregunta. Fin. Ay, no se leen labios. Ah, ya, perdón. Ya, no se leen gestos. Muchas gracias. Ay, quiero decir algo. Pero... Es que tú te acuerdas y que... Quiero, quiero... No te voy a elogiar a ti porque es todo lo que pasó con la... Ya. Lo que pasa es que cuando yo era estudiante de literatura quería como hacer un agradecimiento público y mostrar lo buena persona que erís, como ante todo el universo. Cuando yo era estudiante de literatura, te mandé un mail haciéndote preguntas de en voz baja y tú me lo respondiste. Y me... Como... Y eran unas preguntas laterísimas, estudiante de literatura. Y yo en ese momento pensé como... Ah, bueno, me lo respondí. Y ahora pienso, bueno, un ángel, como quien sea la paja de responder. Bueno, eso nomás quería decir. Muchas gracias a las dos por sus textos y por estar acá. Gracias a todos por venir. Gracias a la DP por la invitación a Plagio. Y eso... No sé. No sé cómo cerrar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.